que onda que onda mis amigos bienvenidos una vez más al canal primeramente bueno ahorita os voy a platicar aquí que tenemos aquí a la nueva honda cv190r 2022 bueno primeramente este quiero saludar a todos mis suscriptores todos mis amigos toda la audiencia disculpen si no he subido videos tan a menudo pues como muchos saben estoy un poco mal de la columna entonces no puedo hacer pues videos como de este tipo no o andar como antes observaciones diarias en el tráfico en moto y todo eso no puedo porque tengo que cuidarme un poco pero bueno este estamos aquí ya de regreso con esta moto que nos prestaron para hacerle aquí ese review y bueno espero que todos estén pasando bien que sea un año lleno de vida y lo importante es salud para todos y cada uno de ustedes con su familia y bueno este sin más que decir vamos a ver estas tomas bien perronas de esta cv190r 2022 vamos a verlas vamos a verlas bueno mis amigos pues ahí les deje esas tomas espero que les hayan gustado está muy padre espero que les guste verdad pues si el día de hoy nos tocó este de grabar este video de esta honda cv190r y pues bueno aquí la tenemos este esta honda es un modelo 2022 como podemos ver bueno vamos a ver aquí su tablero primero que todo esta honda cv190r 2022 primero que todo esa nubecita cuenta con bueno ese se ve en la cámara mis amigos la pantalla pero bueno cuenta con 1871 km tenemos aquí el indicador de marchas que está neutral acá tenemos la gasolina y las revoluciones sale y aquí la velocidad tenemos aquí también lo que es lo que es aquí el trip a trip B y el total de de kilometraje esa moto fíjense que es muy interesante ¿por qué? porque ya cuenta con intermitentes como podemos ver aquí en la pantalla Ya cuenta con Termitentes y full LED Esa moto ya es full LED Ya Ya no es alógeno como otras Ya todos sus Foquitos, todas esas cosas Son en LED Todo en LED, la verdad está muy padre Es un diseño muy 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 agresivo lo que Tiene, vamos a Cerrar ya el switch Vamos a cerrar el switch, esta moto La verdad es que es una moto Que está muy muy imponente, es una moto 190, casi 200 No, realmente la ficha técnica Tiene como 188 Este 188 188 centímetros cúbicos Realmente, pero aparenta ser Una moto más grande, miren, aquí tengo la ficha Técnica, la verdad es que no No me la sé, porque como es 2022 Y es nueva, entonces no me la sé Perfectamente Bien, pero bueno Aquí se investiga un poco más en internet Aquí les voy a leer un poquito Bueno Aquí en la parte de adelante Cuenta con Con freno de disco Obviamente Hiperventilado Y Son frenos de De la marca Nissin Vean Como se llama la marca Nissin Es una de las marcas Mejores que Que hay para Para este La moto es de alto cilindraje Y adelante es de doble pistón Y acá atrás Contamos también con freno de disco Es algo muy curioso Porque Porque este Muchas de este cilindraje No cuentan con freno de disco Y menos esta marca Tan reconocida Pero los amigos de Honda Por ahí le metieron mucho Mucho este Entusiasmo Y la dejaron muy padre La verdad Este Cuenta con también Con barra telescópica También Muy Muy padre Dorada Como la pones Por ahí Muy muy padre Muy muy gruesa Se ve muy Muy resistente Y también Con monoshock Que está aquí Adentro Monoshock Verdad Bueno Y también Este Que más bueno Cuenta con Un escape ya lateral Porque la La pasada Como la 2018 Algo así Tenía el escape Acá abajo Esta ya tiene El escape aquí lateral Se ve más Más imponente Es una moto Refrigerada Por aire No cuenta con Con radiador Obviamente Es por aire Es una moto pequeña Y pues bueno Tiene un torque De 16.0 Neutrometro A 7000 Revoluciones Por minuto Y Transmisión Disculpen amigos Está haciendo mucho aire Tiene una transmisión De 5 velocidades Vale Y Atrás En la llanta trasera Contamos Con la llanta 140 70 Rin 17 Vean Esta nueva Nuevecita Y La llanta Delantera Contamos con La llanta 110 70 110 70 Rin 17 También Vale Como podemos ver Ya cuenta Con Comparador central Con caballete Que es muy Muy práctico Para hacer los servicios Eso es todo lo que se necesite De esta moto Y también con su pata También lateral normal Este Que más No tiene agarradera Amigos Parece que Que no tiene Pero bueno Más bien Parece que no tiene Pero si tiene Son aquí Esas De aquí te agarras El copiloto Se agarra aquí Y está muy Muy resistente La verdad que Que aguanta Muy muy bien Y eso es lo que hace Verla más Más Este Imponente Y más estilo Naked De hecho es una moto Naked La verdad Solamente que es una moto Obviamente chica De 190 Pero está muy bien Para Pues para Para el tráfico Para el uso diario Día a día Y todo eso Está muy muy bien Se ve muy imponente Me gustó mucho La verdad que Me gustó mucho En esta ocasión Este Solamente la presentaré A lo mejor En otra ocasión Si me la prestan Pues a lo mejor Vamos a estar haciéndole Un video del comportamiento De como se maneja y todo Ya que es una moto nueva ¿No? Como podemos ver Está nuevecita Realmente Nuevecita Es una 2022 CB 190R Está muy muy imponente La moto Está muy padre Este Ya les di ahí Por ahí Un poco de ficha técnica Como saben No soy muy muy bueno Para eso de La ficha técnica Pero bueno Ahí Hay miedo a entender Un poco Y este ¿Qué más les puedo decir? Es una moto que 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 está Está muy padre Realmente O sea Físicamente Se ve muy muy padre Ya deberíamos de ver Mecánicamente Que es lo que le falla Que es lo que Está bien Lo que está mal Y el El rendimiento que tiene Vamos a ir yendo Poco a poco Este A ver A ver que tal Que tal Le sale a mi amigo O si no la presta Para un video Pues bueno Que mejor ¿No? Ver Ver El comportamiento De esta moto Y Todo lo que tiene Bueno y malo Sale Entonces bueno Esta es la presentación De la Honda CV 190R 2022 Nuevecita Es por eso Si hay gustado el video Amigos Ya saben que no soy muy técnico Nada de eso Pero era más que nada Para enseñárselas Para que ustedes la vieran Ahí disculpen Si hay un poco de ruido Estoy aquí en el parque Como pueden ver Ahí va el de la basura Miren Y ahí Hay un poco de ruido Un poco de aire Ojalá y se escuche bien el video Bueno Por mi parte Sería todo Ay Disculpen Ahí traigo el micrófono Para que me filtre Por mi parte Sería todo mis amigos Ahí esperen más Más videos De esta moto Y este Espero les haya gustado el video Se suscriban al canal Y no olviden Que soy su amigo Pantera SpinMotoBlogs Y esta fue la presentación De la Honda CV 190R Año 2022 Esperemos Otro video nuevo Del motor De Como se mantiene Esta moto Que tiene bueno Que tiene malo Como se comporta En el tráfico Sale Vamonos pues Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias